Si me derrón otra vez, lo dejo por la paz. Siento que jugué mal porque debí sacar dos Sicilias y chingarme las defensas y ya ganármelo un. Si hubiese sacado dos Damian y dos Sicilias y ganaba. Creo. Lo vamos a intentar. Si pierdo ya ahorita, pues ya. Lo dejo por la paz. Pero bueno, vamos... Ahora a hacer la estrategia un poco más agresiva. Ahora sí. Sin perdones. Voy a atacar de una vez. Voy a atacar de una vez. No voy a dejar que cargue AP. Creo que en una batalla del tú por tú, pierdo por poquito. Pierdo por poquito. Así ya, Damian. Esperamos que cargue una Sicilia. Una Sicilia. Oh, se cargó a pinzas. No, no importa, no importa. Sicilia hay que sacar dos Sicilias y vámonos. Vamos, activa habilidad Dragonobi. No, sí es cierto. La habilidad consume AP. Se me olvida. No, ¿por qué saqué ese güey? No. Vamos Sicilia. Bueno, ayuden a Damian. Vamos a sacar otro Damian. Otro Damian. Dos Damian. Un tanque, por favor. Un tanque. Buena ya, Damian. No, lo mataron. Vamos, 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 vamos. Ya, yo creo que ya es el momento activo. Necesito tanques. ¡Girida! ¡Girida! Oh, Dios mío. Dios mío. Descuide mucho la parte de adelante. Ya se me coló la... ¡No! Se besaron los dos. Se dieron un besito de boquita. Estallaron. Tanto Damian como la Yoshino. No, 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 no. Mala idea haber atacado tan pronto. Como que el juego lo detecta, ¿no? Tiene IA, señores. Tiene IA. Detectó el rusheo y me papió. Me papió antes de poder pelear. Dura más peleando al tú por tú. Va. ¡Una más! ¡Una más! Esta no cuenta. Esta era de Previs. Esta era de Chentis. El de los puños. Si mejor es el inicio, ganas. Apenas llegué. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, vamos ya.